Vamos, Dark, no lo descarto, ¿eh? No lo descarto. Después de tener una cierta cantidad de pérdidas monetarias que no voy a describir y que enero fuese el mes que menos he facturado, no descarto recurrir al dinero de la cara de la influencia. Vale, no lo descarto para nada. La verdad. ¡Ay, no! En Twitter dijiste que leerías Maggie. De hecho, dije que no lo leería.